Bueno, la canción que voy a hacer ahora es una canción que he compuesto a la última. Por tanto, siempre a la última se le tiene un poquito de cariño. Se llama Dance d'Ale Noir, que significa la danza a oscuras. Es una canción que habla del distinto animal que nos sale al humano en momentos del día o de la noche. Mira, venga ya. Como lobos en la noche, como presas que se esconden. Como fieras en un bosque, hoy se busca arderes del roce. Se confunden sus estados y sus rostros transformados. Como cuando te subverges en un mar agobiado de calor en pleno verano. Vas a tientas, pero sin pausa, con días de tormenta sin paraguas en la calle. Y muy lejos, muy lejos de pasar. Y la danza se repite. Nuevos bailes. Nuevos bailes. Nuevos bailes. en la calle que silencien los detalles como vasos de cristales que se rompen en los bares. Y la banda se repite, nuevos bailes desesperados. Y la banda se repite, nuevos bailes desesperados.